Estamos en comunicación telefónica con Virginia Gawel, que con ella dialogamos en una columna que ella tan gentilmente nos ofrece los miércoles acerca de nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad todo esto que hablamos siempre con Virginia tiene que ver con cuestiones que nos afectan y de alguna forma todos podemos identificarnos. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Eugenia, un gusto estar con ustedes como siempre. Y hoy con un tema apasionante que tiene que ver con los enojos. Sí, sí, y el título que quisiera ponerle es saber enojarnos. Saber enojarnos. Saber enojarnos. Difícil. Difícil, muy difícil. Y fíjate que es un tema que ha preocupado a distintas culturas que se han ocupado, valga la redundancia, del tema interno, de la vida psicológica, de las emociones, porque es importante tanto en la psicología de Oriente, que tiene 5.000, 3.000 años según la cultura, pues hay una psicología antes de Freud, que recién ahora se va teniendo en cuenta desde los años 60, en el enfoque transpersonal que une Oriente y Occidente, pero también en el occidente antiguo, en Grecia, por ejemplo. Fíjate que probablemente el que más concisamente lo dijo fue el viejo Aristóteles. Él tiene una sentencia que dice, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Y allí se sintetizan tantas cosas, porque nos solemos enojar en la magnitud, vayamos por partes, en la magnitud inapropiada. Y esto no quiere decir necesariamente que nos enojemos de más. Hay personas, por ejemplo, que no saben enojarse, no saben sentir enojo o expresarlo. Sí, es cierto, expresarlo hay veces en que es una implosión enorme, pero hay personas que se han autocondicionado o han sido condicionadas desde afuera con tanta firmeza para sentir que el enojo no debe existir, que es una emoción negativa, que han suprimido la capacidad de reconocer que algo requiere de nuestro enojo. Lo cual es tan peligroso como no reconocer que una comida está en mal estado, por ejemplo, y comérnosla. Necesitamos, desde la inteligencia emocional, percibir entonces que hay una magnitud adecuada y un enojo que es funcional. Esa sería la palabra, sano, funcional. Así como hay un enojo disfuncional que es el de magnitud inadecuada, en más o en menos, con la persona inadecuada, o sea que hay veces en que estamos enojados con el jefe y descargamos todo eso en casa, por ejemplo, o en el momento inadecuado. Es decir que la persona está enojada en casa y descarga todo eso en las vacaciones o en el momento en que podrían estar bien. Entonces, administrar esos tres factores, que yo le agregaría a Aristóteles, si me permite, supongo que no se enojaría, del modo adecuado. Porque el enojo tiene, en los estudios recientes que combinan la psicología con las neurociencias, modos adecuados, funcionales de ser expresado. Es más, uno puede expresar el enojo sin enojarse, sin hacer el acto del enojo. Alguien podría decir, mira, realmente a mí me hace daño que vos llegues tarde cada vez. Verdaderamente me enoja, lo siento una falta de respeto. Te pido, por favor, que me avises. O yo no vengo más a una cita con vos o no encuentro con vos. Preferiría que no. Entonces, esto sería, por ejemplo, una expresión funcional de enojo, si esto es así, en donde la persona no está enojando, sino está actuando el enojo. Sin embargo, puede quedar muy claro eso. Podemos escribirlo, podemos mandar un mail, un mensaje de texto, en donde no hay insultos, donde hay altura y dignidad en ese enojo. Entonces, es otro de los aprendizajes que necesitamos ir transitando para que nuestro enojo sea funcional. A mí, yo asocio mucho el tema, en nuestra cultura, el tema del enojo con el tema del llanto. Generalmente nos dicen que llorar no es bueno y enojarse no es bueno. Y en realidad es un error. Porque llorar es sanador en el momento adecuado y enojarse, como decís vos, en el momento adecuado con la persona adecuada y de la manera adecuada también es sano. Son sanas las dos cosas. Y fíjate que el paralelismo que estás haciendo es muy interesante, porque ahora esto está cambiando muy recientemente, pero en nuestra cultura vino siendo históricamente que llorar está bien para las mujeres. Los varones no lloran. Los hombres, un hombre hombre no llora. Eso es el mandato cultural. Y un hombre hombre se enoja. Un tipo que no le rompe la cara a otro tipo porque le tocó el auto es un tipo que algo le pasa. La mujer que se enoja es rechazada. El hombre que llora es rechazado. Entonces, estamos en problemas y ese es nuestro criterio de las emociones. Cada emoción nos fue dada como cada sentido. Cada emoción tiene su función. Todas son santas, diría. El miedo es necesario, la tristeza es necesaria y el llanto como expresión. A veces el llanto es expresión de la impotencia y del enojo. La impotencia es una modalidad del enojo que hay muchas. O sea, no es lo mismo el fastidio que la ira, la cólera. Entonces, bueno, la irritación. Tenemos distintas maneras de enojo, distintos matices. Y aprender a regularlo, aprender a expresarlo, en general no sucede de manera espontánea. Fíjate vos que las neurociencias de la última década en particular, al haber... ¿Quién más, quién menos? ¿O ha escuchado? ¿O se ha hecho hoy en día una resonancia magnética, una tomografía computada? No siempre del cerebro, pero conocemos esos aparatos. Bien, esos aparatos han ido permitiendo que en las últimas, en la última década sobre todo, las neurociencias hayan tenido el mayor avance que una ciencia haya podido tener en el planeta, sobre todo en las ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque antes no se podía ver con ningún aparato qué le pasaba, por ejemplo, a un cerebro cuando se enamora, qué le pasaba cuando se enoja, qué zona se coloreaba, qué zona se activaba cuando alguien se angustia o, por ejemplo, cuando alguien se siente rechazado. Son todas zonas del cerebro que nos dan indicios muy interesantes. Por ejemplo, por citar uno de los que acabo de decir, hoy se sabe que la zona del cerebro que reacciona cuando alguien es rechazado afectivamente es la misma zona que se activa cuando tenemos dolor físico. El dolor físico es equivalente para el cerebro al dolor de no ser aceptado, de no ser querido. Mirá qué punto interesante. Entonces, en el enojo y en todas estas emociones primarias y necesarias, se activa, igual que en el miedo, por ejemplo, una zona del cerebro que compartimos con el resto de los animales porque nosotros somos animales humanos. Entonces, cuando se enoja nuestro perro, nuestro gato, es la misma zona del cerebro que se activa en nuestro propio cerebro, que sería, digamos, donde termina la nariz arriba, bien detrás, en el centro de esa fruta que es el cerebro. El cerebro se fue, fue evolucionando por capas. Entonces, esa parte bien central, esa es la que se enoja. ¿Por qué menciono esto? Porque, de todos los seres biológicos que habitan este planeta, el animal humano es el más jovencito, el más reciente, el único que tiene una corteza, la parte externa, el cerebro, más compleja. Esto significa que mi cerebro animal, el tuyo, el de cualquiera de los que esté escuchando, cualquier humano, tiene millones de años de experiencia en el planeta. Entonces, reacciona muy rápidamente, mucho más que el pensamiento, que es muy tardío en la evolución de lo biológico. Entonces, nos enojamos mucho antes de que podamos pensar. Y trabajar el enojo, entonces, no es algo que suceda de manera silvestre. Para que una persona llegue a hacer lo que Aristóteles decía, a tener un enojo funcional en el momento adecuado y todo eso que decíamos recién, precisa saber enojarse, poder enojarse, ver las creencias que limitan su enojo y ver que con su enojo pueda defender la justicia, protegerse a sí mismo, proteger a otro, sin dañar lo que no debe ser dañado, incluyéndolo a sí mismo. ¿Sí? Claro, porque en realidad vos hacías mención recién acerca de los dolores físicos, ¿no? En realidad, cuando uno no expresa o no puede expresar el enojo, por ejemplo, que es de lo que estamos charlando hoy, esto repercute después físicamente. Es exactamente así, a eso se lo conoce, es un mecanismo de defensa psicológico y se lo conoce como retroflexión. Es un mecanismo descripto más tardíamente que los orígenes de la psicología la retroflexión significa volver contra sí mismo lo que uno necesitaría volcar hacia el exterior y hay por lo menos tres maneras de volcar el enojo contra sí mismo de un modo inconsciente y eso también hay que trabajarlo. Una es enfermarse y de manera muy concreta, uno se tensa, se hace un nudo, le da gastritis, le da palpitaciones. ¿Por qué? Porque enojarnos significa que se vuelcan en sangre un montón de sustancias que si no tienen una descarga aunque sea a través de una actividad física tan importante como el deporte, salir a caminar, crear artísticamente, sacar todo eso hacia el exterior, si no las consumimos, si no las gastamos, quedan en el cuerpo y se utiliza una expresión popular que es perfecta, estoy envenenado, me hice mala sangre, esto es literal, la sangre, exacto, la sangre está intoxicada, tengo ese odio visceral, sí, sí, la sangre está teniendo allí acetilcolina, ácido láctico, un montón, adrenalina, noradrenalina, un montón de sustancias que verdaderamente hacen que se dispare el organismo hacia cualquier dirección. Entonces dijimos, tres maneras de retroflexión, de volcar el enojo contra sí mismo, una, entonces la salud, a corto plazo o a largo plazo, porque un enojo sostenido genera enfermedades crónicas o enfermedades graves a más largo plazo. Segundo, el autosabotaje, es decir, que el enojo volcado hacia sí mismo hace que a veces nos bloqueemos en aquello que amaríamos hacer, nos paralizamos, estamos culpables de sentirnos enojados, sentimos que ese enojo no deberíamos tenerlo, es una creencia limitante, entonces en vez de sacarlo, aunque más no sea, no sé, con un terapeuta, con un amigo, poder expresar y validar eso que estamos sintiendo, lo que hacemos es aquello que está, el libro que estábamos escribiendo, las clases de yoga que estábamos tomando, la meditación, dejamos de ir, dejamos de ir a una fiesta, porque estamos amargados, porque estamos como estamos, entonces el autosabotaje sería la segunda y una tercera muy importante son los accidentes, los accidentes son un mecanismo de retroflexión, no todos, no todos, subrayo, pero muchos accidentes son una manera en que el enojo se vuelve contra sí mismo y esto tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver con que uno está obnubilado y hace que se generen distracciones que atentan contra uno mismo o contra otra persona, el obnubilarse es algo muy estudiado dentro de esta psicología y de las neurociencias y tiene que ver con todo un ciclo que tiene el enojo, es como una curva, se llama curva límbica, como si fuera una montaña rusa, cuando estamos en la cúspide del enojo, nos enseguecemos y allí somos propensos, no solo a los accidentes, sino, cuando sí expresamos el enojo, a decir o hacer cosas lamentables, es decir que, y acá viene, bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo lo que dice esta mujer, señor? una cosa importante que tenemos que hacer es el antiguo contar hasta diez, retirarse en la persona que sí tiende a enojarse y eso tiene que ver con temperamentos, a expresar el enojo, necesita aprender a retirarse a tiempo, respirar, respirar es muy importante porque es la única función biológica que está en nuestras manos modificar, yo no puedo enmentecer mi corazón, por ejemplo, pero sí puedo apropiarme de mi respiración, como decía una paciente, yo cuando veo que me estoy por enojar, carterita y a la calle, decía ella, o sea, salgo a caminar porque sé que voy a hacer desastre, entonces, el cerebro y todo el sistema que reacciona ese sistema animal está al rojo vivo y necesitamos darle tiempo a que se enfríe, eso puede tomar minutos u horas y mientras está caliente ese sistema límbico que compartimos con los animales, somos incapaces de ver la realidad, por eso una persona puede matar en ese estado, puede decir cosas muy lamentables en ese estado, entonces, antes de hacer desastre, uno se retira y organiza su enojo como para poder, como decía al principio, si hay justicia en expresar que algo nos molestó o nos dolió, hacerlo con altura, no desde el enojo, sino validando el enojo, pero no estando tan enojado, sino con el sucedáneo digno del enojo que es la firmeza, la firmeza, y sin perder la racionalidad, exacto, sin perder la racionalidad, el sentido de la palabra justa, aunque tengamos que escribirla si no podemos decirla, pero si podemos decirla va a ser sin perder la dignidad, porque la razón no está del lado del que grite más fuerte y menos del que pegue, entonces Gandhi decía que para ser no violento había que tener la capacidad de ser muy violento, pero domesticar esa violencia, o sea, no se trata y la invitación no es hacer un lechuguino, una persona sin carácter, una persona tibia, que Gandhi no lo era, sino a trabajar el enojo para que no salga lo bruto de nosotros mismos arruinando nuestra salud, si va para adentro, o nuestra vida, si va para afuera, a veces si va para afuera también arruina nuestra salud, mucha gente se infarta en un acto de enojo, ¿no? Sí, sí, tal cual, hacer del enojo algo funcional. Hacer del enojo algo funcional y subrayo dentro del título aprender a enojarse y acá yo lo pondría en primera persona, yo aprendí, empecé a aprender a meditar y todas estas cosas a los 19 años, hoy tengo 51 y una cosa que aprendí y muchas cosas que aprendí en esa época fueron muy útiles porque las aprendí muy mal, muy mal, mal, me enseñaron mal, yo no sabía y aprendí mal, una cosa que aprendí mal era, por ejemplo, que el enojo era una emoción mecánica y negativa, entonces yo me entrené de un modo, con una disciplina férrea, en no enojarme, yo a los 30 años no sabía enojarme y me parecía un logro y estaba profundamente equivocada, tuve que desaprender lo aprendido y como mi rol fue, barra, es el de docente, yo enseño en universidad, enseño en Buenos Aires, enseño por internet, esto justamente, entonces, problema es si yo lo aprendí mal y lo aplico mal en mí, entonces, bueno, yo voy trabajando conmigo, no tengo la vida resuelta, pero también haber aprendido mal y me acompaña a decir que el enojo es necesario en la vida, hay una metáfora poco elegante, pero que se puede decir de un modo sin faltar a la elegancia, que me la dijo una vez, para aquel entonces, en mi temprana juventud, una terapeuta, escuchando como yo era, me dijo, es como si vos pensaras que comer está bien y hacer caca está mal, claro, o sea, todo es necesario y todo está bien, y hay ciertas cosas que nos pasan en la vida cuyo resultado de su metabolización es el enojo y otras es el miedo y otras es la angustia, o sea, vos precisás saber enojarte y yo no me olvidé jamás de eso y muchas personas que buscamos tener una vida ética vamos cercenando nuestra capacidad de enojo creyendo que eso es espiritual, por ejemplo, y la verdad es que es un error que se paga caro, lo espiritual es sí aprender a tratarse bien a sí mismo desde el enojo, evaluarlo y a expresarlo porque con eso y esto puede ser para otra charla, una funcionalidad del enojo sano es poder poner límites, si yo no sé enojarme no puedo poner límites y si yo no pongo límites estoy contribuyendo a que haya un abusador más, un avasallador más, una persona más que usa a la gente, entonces necesito utilizar mi enojo para poder poner límites entre tantas otras cosas. Virginia, un placer, como siempre, ¿dónde podemos encontrarte en la web? La web, está la web del espacio que está a mi cargo que es el Centro Transpersonal de Buenos Aires, allí está todo lo que hacemos desde esta psicología que es www.centrotranspersonal.com.ar que tiene también su sitio en Facebook donde todos los días compartimos no solo estos temas sino las grabaciones de estas charlas contigo en la urna y también estoy en mi Facebook que será un gusto hacernos amigos que es Virginia Gawel con G de gato y W en el segundo muro hay espacio en el primero ya no pero en el segundo sí que son réplicas así que bueno allí están estas grabaciones en general los jueves ya subidas ¿sí? Virginia, un gusto como siempre una alegría gracias por convocarme y un cariño a todos los que estén escuchando hasta la próxima un cariño Silvia que lindo escucharte hasta la próxima adiós abrazo a todos